Estoy loco de este chamajito, vivo en la calle del delito Todo es real carnal, vivo en México lindo Con tranquila y mezcal, por mi Santa Fe yo brindo La vida loca vivo yo Perdóname madre por ser quien soy El hospital, la cárcel o el pan Que se yo, que se yo, préndelo Mata de la vena, así como mi gaina Por la calle suena, viviendo esta vaina Corre por mis penas, la droga que me calma Canta en la sirena, la policía un drama Traigo las choris, fumando Mari Moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu histori Te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo Eres felona, yo soy felón Todo es la chula que me reacciona Y baila mis rolas en el TikTok Ingale, que buena chinga Le andaba rimándole cuando era de mi ganao Baila, le mueve, le zumba, le graba Le pósale con el culito parado Bien trabajado, no es operado Yo lo he mirado, lo he tocado, lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado Por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro, también lo he olfateado Como en las pornos, me la he fornicao Soy el pasado que no ha superado El maldito malvado que mal ha tosqueado Ella bien bichi, bichi Pagando nalga y pagando chichi Haga bien bichi, bichi Tengo un maldito parado, chichi Ella bien bichi, bichi Pagando nalga y pagando chichi Haga bien bichi, bichi Tomando mole con agua fichi Pa, papi, yo soy la melomini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi, yo soy bien lo que quieres Muchos te lo mueven y tú quieres de esta shorty, shorty Te ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón Y si me hacen el fistón, no No hay pex, ya miré a tu mujer Y sabes que también con las muggas me prendo Saco lo maniacona cuando me pega la molly Yo pongo más fornis y me grabas para el only Hay quien se resiste cuando lo mueve la kelly Mi culito natural otra vez se puede trendy En la que soporta y me saludan a Karelly No hay pex, no hay pex, ya miré a tu mujer No hay pex, ya miré a tu mujer No hay pex, ya miré a tu mujer No recuerdo su nombre, solo su cuerpo y su cara Y los dos cantos en el cuarto haciendo muchas cochinadas Su culina y sus tetitas naturales ¡Qué belleza! Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando chichi Haga bien bichi, bichi Tomando molly que no guafichi Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando chichi Haga bien bichi, bichi Tomando molly que no guafichi ¡Suscríbete al canal!